Si algo impresiona realmente de la vida de los santos es la relación tan estrecha que tenían con Jesús. María que es la Toda Santa fue la que tuvo la relación más íntima. Rezar es hablar con Jesús. Pues qué fue la vida de la Virgen sin hablar continuamente con Jesús. La vida de María se podía resumir en ser una vida de oración. Por eso hoy contemplamos a María como maestra de oración. Esta imagen de Juan Pablo II rezando ante la Santina resume muy bien qué es lo que hace María con sus discípulos. Dirá Juan Pablo II, los discípulos se reúnen con María y la oración con la Madre de Jesús prepara de una manera particular los caminos de la venida del Espíritu. Habla con Jesús. Que María te enseñe a decirle palabras que le lleguen al corazón.